Son casi las 7 de la tarde, seguimos en la redacción abierta. Se incorpora a este programa Manuel Mariscal, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Es el vicesecretario de Comunicación de Vox, el hombre milagro de este partido, el hombre de las redes sociales y también va a ser candidato por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados. Manuel Mariscal, ¿qué edad tienes con este currículo? Bueno, yo ahora tengo 27 años. Entré en Vox hace 3 años, cuando tenía 24 o 25 años y desde entonces hemos desarrollado en el equipo de comunicación una importante estructura de redes sociales. Las redes sociales nos han permitido ser independientes a los medios de comunicación. Nosotros en todo este tiempo lo que hemos podido conseguir a través de las redes sociales es enmarcar la agenda política. Es decir, nosotros no aspiramos a que se hable lo que quiera la Sexta o lo que quiera el país o lo que quiera la Ser. Nosotros consideramos que hay muchos temas que preocupan a los españoles y que los medios de comunicación han dejado de lado. Y precisamente el éxito de Vox en las redes sociales radica en que hablamos de muchos temas que otros no tratan. No tratan ni medios ni tampoco partidos políticos. Manuel, sin duda las redes sociales son muy importantes, eso no hace falta que yo te lo explique a ti, Vox hace unos años era un partido absolutamente desconocido para millones de españoles. Muchos sabían que estaban ahí pero no se lo planteaban como una opción seria para las elecciones ir a votar, depositar la confianza en este partido. Tú te incorporas hace 3 años, venías de haber hecho unas prácticas en la Secretaría de Estado de Comunicación cuando Rajoy era presidente del gobierno. Bueno, después de aquello, Manuel, yo leí durante una entrevista que le has concedido al diario El Mundo, tú le presentas un plan al Partido Popular sobre redes sociales, sobre cómo poder contrarrestar la fuga de votos del PP a partidos como Podemos o a partidos como Ciudadanos. Ellos rechazaron ese plan. ¿En qué consistía ese plan? ¿Qué nos puedes contar de ese plan? ¿Cómo era? Bueno, yo cuando terminé mi máster de Comunicación Política, pues busqué trabajo, intenté desarrollar todo lo que había aprendido en el máster en algún partido político o en alguna empresa, no tenía por qué ser partido. Entonces, yo sí que es verdad que hubo un momento en el que, como muchos españoles, confié en el Partido Popular. Yo recuerdo cuando estudié periodismo en la Complutense cómo tenía que defender, cuando estaba todavía Zapatero, al Partido Popular porque pensaba que iba a defender temas como la unidad de España, temas ideológicos que se habían impuesto los medios de comunicación y el Partido Socialista, como la ley de memoria histórica o la ley del aborto. Y cuando llegaron al poder con mayoría absoluta, todo eso no siguió en adelante y me sentí decepcionado. Entonces, yo en un primer momento sí que es verdad que quise colaborar con el Partido Popular para conseguir precisamente dar esa batalla ideológica, pero le presenté un informe y no le interesaban. En ese informe, ¿qué es lo que se venía a decir? Pues que tenían que defender una serie de temas que no estaban en los medios de comunicación y que importaban a los españoles. Y bueno, uno de los temas que se trataban era no dar importancia a lo que decían en las encuestas. Es decir, en el máster, por ejemplo, me decían, no, si lo importante es hablar de lo que preocupa a los españoles. Y lo que preocupa a los españoles es lo que coincide con la agenda mediática. Entonces, ahí se detallaba todo este tipo de puntos y, bueno, finalmente no les gustó. Y me quedé sin trabajo. Vamos, cuando terminé el máster estuve un periodo sin conseguir trabajo. Me fui a Talavera hasta que presenté este plan a Santiago Abascal. Yo te iba a preguntar, ¿cómo conoces tú a Santiago Abascal? ¿Me consta, por lo que he leído, que coincidiste en un acto, creo que, de víctimas del terrorismo? Sí, bueno, eso fue... Y le ofreces este plan, le ofreces trabajar para Vox. Bueno, yo acudí a algunas manifestaciones de Denae y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y ahí le conocí, pero como mucha más gente, pues de vista, no me relacioné con él. Sin embargo, luego hice un artículo para una página web que tenía con unos compañeros del máster y analizaba la campaña que hizo Vox en el año 2015, en diciembre de 2015, y a Santiago le interesó ese artículo y quedó conmigo, pues a través de Twitter me escribió un mensaje y me quiso conocer, nos tomamos un café y entonces, pues le sugirí algunas ideas que se podían utilizar en Vox, ¿no? Pues entre otras cosas la importancia de las redes sociales. Entonces, pues bueno, me dijo que le resultó interesante y entonces en ese momento en el equipo de comunicación, pues se había quedado vacante porque la anterior responsable de prensa se fue y entonces, pues encomencé en un periodo, primero a media jornada y luego ya me incorporé de manera completa. Y realmente entré como responsable de prensa. El problema que tuve en esos primeros meses es que los medios de comunicación nos interesaban por Vox y yo aunque intentaba, pues que consiguiera entrevistas con Santiago o con algún otro dirigente de Vox, siempre me encontraba portazos. Siempre hago un no, más adelante, ahora no, en fin. Ahora es al contrario, ahora es Vox quien da el portazo a los medios de comunicación que están llamando a la puerta, y esto me consta, tengo compañeros de otros medios, no voy a decir qué medios, que me han contactado pensando que yo podría abrir las puertas de Vox, no sabes lo equivocado que están, y esos compañeros que puedan pensar eso. Pero en fin, que llama la atención que antes vosotros llamabais a las puertas de los grandes medios y ahora son los grandes medios los que llaman a la puerta de Vox y el resultado es el mismo. No. Bueno, realmente sí que estamos en los medios, quiero decir. Sí, pero estáis en los medios porque generáis las noticias, no porque vosotros estéis constantemente concediendo entrevistas. Vamos a ver, nosotros estamos, Santiago Abascal, aparte de tener la actividad que sigue teniendo en los mítines, en los actos, también está concediendo entrevistas. Lo que pasa es que está concediendo entrevistas a los medios, tenemos la oportunidad de hacerlo así a los medios que nos da la gana, y lo estamos haciendo en medios, por ejemplo, entrevistas el otro día a la tarde de Dieter, a las armas, también hicimos el otro día una entrevista en Zenda, que es de libros, también hicimos, bueno, le hicieron a Santiago una entrevista en Jara y Sedal, va a tener próximamente... Por ejemplo, el viernes una entrevista con Bertín, es decir, realmente sí que estamos acudiendo a los medios de comunicación que no marcan la agenda durante todos estos años, como son los grandes medios, como son Antena 3, son la sexta, cuatro... ¿Por qué? Porque realmente nosotros lo que consideramos es que los mensajes políticos a día de hoy no son lo que dicen los medios, sino lo que se puede trasladar a través de las redes o, por ejemplo, en los actos. Y aquí sí que quiero dar especial importancia a una cuestión que el otro día lo estaba comentando además con Santiago, y es que en Andalucía, que tuvimos 12 diputados... Perdón, Manuel, 12 diputados, luego te voy a preguntar sobre este vídeo, el famoso paseo a caballo de Santiago Abascal con Morante de la Puebla en el campo andaluz. Luego, si quieres, lo comentamos, pero, por ejemplo, lo que te estaba diciendo de Andalucía. Nosotros en Andalucía, ningún medio de comunicación quiso entrevistar a Santiago, ni tampoco ningún medio de comunicación quiso hacer un debate con nuestro candidato Francisco Serrano. Nosotros conseguimos esos 12 diputados gracias a estar en una gran cantidad de municipios, de pueblos, haciendo actos gracias a las redes sociales y gracias a tratar unos temas que realmente afectaban a los andaluces y que otros partidos políticos no trataban o despreciaban, como, por ejemplo, el tema de la caza, el tema del mundo rural, el tema, por ejemplo, de la ley de violencia de género. Es decir, la idea, y es lo que también se va a hacer en esta campaña, es seguir con nuestra estrategia, con nuestra idea de que lo que dicen los medios es una opinión publicada, pero hay otra opinión, la opinión pública, que es radicalmente distinta a lo que se dice en esos grandes medios de comunicación progres o de la de chita cobarde. Si uno va a los comentarios que ponen en esos medios de comunicación, a los comentarios de los lectores, se verá que es radicalmente distinta la opinión de los lectores a la tendencia de esa noticia, de ese análisis que hacen esos medios de comunicación. Manuel, cualquiera podría decir, bueno, pero ¿qué tiene Manuel Mariscal? ¿Qué ha hecho con las redes sociales? Porque todos los grandes partidos, por muy tradicionales que fuesen, todos tenían a su community manager, todos tenían presencia en Instagram, en Facebook, en Twitter, ¿tú qué es lo que has hecho de manera novedosa? Es decir, yo había leído por ahí que más allá de las cuentas Vox, de la oficial, luego está Vox Barcelona, o Vox Sevilla, o Vox Guadalajara, además de todo eso, tú has hecho Vox con temas, Vox Taurino, Vox... Yo le decía al género, lo has ido segmentando por temáticas que son precisamente los temas que habéis querido colar en la agenda política. Bueno, yo creo que una de las causas del éxito de Vox es su mensaje, que es un mensaje de sentido común. Es decir, nosotros realmente lo que hacemos es defender la realidad, mientras que la izquierda, o... Sí, principalmente la izquierda lo que hace es intentar transformar la realidad. Es decir, yo por ejemplo, esto te puedo decir, esto es un bolígrafo, se utiliza para escribir, tiene esta forma porque es la más adecuada para escribir, porque se adecua a la forma de los dedos. Sin embargo, la izquierda lo que ha hecho ha sido transformar, quiere transformar esa realidad. Y entonces, en lugar de decirte que esto es un bolí, te dice que esto es un objeto machista porque tiene una forma fálica, y entonces realmente esto habría que cambiarlo. Habría que prohibir el uso del bolí o debería tener otra forma, por ejemplo, circular, para escribir así y no con esta forma. Y claro, el ciudadano dice... Y eso es lo que habéis explicado vosotros en las redes. Claro, no, lo que te estoy diciendo con esto, la reflexión que te intento transmitir es que nosotros lo que hacemos es defender la realidad de lo que es este bolí. Entonces, la gente no tenemos que gastar ni un duro en explicarle, en convencerle que esto es un bolí. Sin embargo, la izquierda tiene que gastar muchísimo dinero, tiene que hacer mucha ingeniería social para convencer de que esto es un objeto machista. Y volviendo a la pregunta, ¿qué has hecho en las redes sociales distinto al resto de community managers de los otros partidos? O sea, es sencillamente explicar el mensaje. Y todas esas nuevas cuentas inventadas por temas. No, sí, te explico. Nosotros lo que hemos hecho en redes sociales es, lo que se hablaba en las sobremesas, en los grupos de WhatsApp, pues hablar de todo eso en esa misma terminología, en esa misma línea argumental en Vox. Es decir, en las redes, en las cuentas de Vox. Nosotros no aspiramos, o sea, nosotros no entramos en ningún sitio diciendo todos y todas, porque entendemos que la gente cuando está en su casa no saluda, no entra en casa de nadie diciendo hola a todos y a todas. Entonces, yo creo que el éxito de Vox en las redes sociales radica en que habla, tiene un discurso claro y en defensa de la realidad, no intenta transformarla. Entonces, lo que me decía es de las cuentas. Nosotros adaptamos el discurso de Vox dependiendo de esa cuenta, de esa red social. Es decir, no utilizamos lo mismo, o sea, adaptamos lo que es el discurso, en las propuestas, a un ecosistema concreto. En Instagram, que es una red juvenil, pues utilizamos, adecuamos esos mensajes a lo que uno espera en Instagram. Uno no entra en Instagram para leer grandes textos, sino para ver imágenes, ver vídeos cortos. Entonces, en Twitter lo utilizamos para marcar la agenda política, para responder a otros líderes políticos. Es decir, como si fuese una rueda de prensa. Santiago, por ejemplo, ayer respondió a Rivera, unas críticas de Rivera, unas mentidas más bien de Rivera, a través de Twitter y no tuvo que convocar a la prensa en una rueda de prensa. Vamos a, porque lo hemos emitido al inicio de este programa, vamos a recuperar ese tuit de Santiago Abascal respondiendo a Albert Rivera a propósito de una entrevista que anoche concedía Antena 3, el líder de Ciudadanos, decía que Vox quería meter las armas en los colegios, en las escuelas. Este es el mensaje a través de las redes sociales, Twitter, que Abascal le dedicaba a Rivera. Tú sí que estás enfermo, Carlos Alberto, eres una mentira con patas. Ya sabemos que tus amos, Macron y Soros, te han ordenado a atacarnos, pero como solo se te ocurran esas mentiras tan burdas, te van a echar, que no sirves ni para difamar, caricato. Bueno, en un lenguaje, en un tono bastante agresivo. Esto es una de las características que han explicado, que explican este auge de Vox. Tú has hablado de la claridad de las redes sociales, pero esto además es un paso más allá, porque está respondiendo, se está dirigiendo a otro líder político en unos términos, bueno, yo diría que todo el mundo puede entender estas expresiones de Santiago Abascal. Para que todo el mundo las compre. Es que, sinceramente, Albert Rivera ha dicho claramente una mentira y es que Vox lo que quiere es que la gente vaya armada en la calle o incluso que haya matanzas en las escuelas. Nosotros, una de las cosas que nos permiten las redes sociales es precisamente poder responder a estos políticos de una manera inmediata, y no solo ya nosotros, sino que los propios ciudadanos, a través de las redes sociales, responden a esos líderes políticos a esas mentiras, a esas noticias falsas de los medios de comunicación. Una de las cosas buenas que están ocurriendo con Vox es que muchas veces no tenemos que seguir nosotros a defendernos, sino que son los propios ciudadanos los que demuestran esas mentiras. Por ejemplo, el otro día en la manifestación de Barcelona hubo algunos medios que dijeron pinchazo de Vox y utilizaron imágenes del comienzo del acto y donde se veía que todavía no estaba llena la avenida, porque no había comenzado todavía. Y fueron los propios ciudadanos los que subieron fotos y vídeos demostrando que toda esa avenida se llenó. Entonces, eso pasa ahí y pasa en otros muchos asuntos. Por ejemplo, el de las armas. Nosotros no hemos dicho que queremos que la gente vaya armada por la calle. Hemos dicho que queremos ampliar la legítima defensa en los hogares. Entonces, son los propios ciudadanos, a través de las redes, quienes están desmintiendo esas noticias falsas de los medios. Manuel, ¿qué porcentaje te das en el éxito de Vox, en el auge de este último año y medio? Hay quienes hablan claramente del proceso separatista en Cataluña, los líderes políticos que convocan ese referéndum ilegal y legítimo del 1 de octubre, la declaración unilateral de independencia, pero también el papel que ha desempeñado Vox en las redes sociales. Cómo ha llegado, y luego abordaremos la cuestión de cómo ha penetrado bien entre la gente joven que se siente muy identificada con este partido. ¿Qué porcentaje de mérito te das? Bueno, a ver, realmente el éxito de Vox radica en su mensaje, como te he dicho, que es un mensaje de sentido común y es un mensaje claro y sin ningún tipo de tibieza. Yo creo que este 28 de abril la gente va a ir a votar por primera vez desde hace muchos años con ilusión. Hasta ahora se había votado con la nariz tapada, con miedo, sin ilusión. Y todo eso radica en que por fin identifican a Vox con un movimiento político que ha venido a... Me gusta el término movimiento, porque ya muchos analistas están hablando más de movimiento que de partido. Yo creo que esto también se le aplicaba a Podemos al principio. Mira, Santiago Vázquez, por ejemplo, otro día, en la Plaza de Todos de Valencia o de Castellón. Esa aglomeración para, aunque sea solo, tocar a Santiago para darle ánimos. En las gasolineras muchas veces vemos que hay pulseras de Vox y llaveros de Vox. Es bastante curioso lo que vemos. Hay realmente un movimiento y es algo que surge porque consideran que hay un partido político o una herramienta política para hacer frente al marxismo cultural, para hacer frente a los separatistas, para hacer frente al traidor de Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que los ciudadanos están viendo en Vox una herramienta al servicio de España, para engrandecer a España y que por fin en el Congreso de los Diputados se van a hablar de muchos temas que hasta ahora no se han hecho o que no se han defendido con la suficiente claridad como se debe. Manuel, tenía ya muchísimas ganas de preguntarte acerca de este vídeo. Estas imágenes que estamos viendo, Santiago Abascal cabalgando con Morante de la Puebla en el campo andaluz, en el campo sevillano, días antes de las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre. En primer lugar, ¿este vídeo fue día tuya? ¿O este vídeo lo envía un seguidor de Vox y le ponéis música? Esto se viralizó rapidísimo, lo tenía toda España, los grandes medios de comunicación no paraban de darlo, mofándose en cierto modo de Santiago Abascal. Bueno, hay quienes decían que esto estaba fuera de lugar, porque si la reconquista hay que ver este vídeo provocador. ¿De quién fue de esto, Manuel? ¿Fue de tu idea? Bueno, otra de las claves del éxito de Vox es la autenticidad. Es decir, nosotros no tenemos... Pero respóndeme, ¿de quién ha sido este vídeo? No te me vayas a acabar. No te voy a responder, pero bueno, te digo, esto representa la autenticidad de Vox. Es decir, esto te voy a explicar un poco lo que ocurrió. Yo le dije a Santiago, digo, oye, Pablo Casado ha ido a un burger a comer una hamburguesa en plena campaña andaluza. Digo, esto es una cutrez. Tienes que ir a un bar... Perdón, anda que estar en Sevilla e irte a un McDonald's a la comer. No, McDonald's tiene delito. Así no, así no. Vete a una taberna donde esté la Virgen del Rocío. En fin, y bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Si surge, pues surge. Y entonces, finalmente, pues lo que te decía, que nosotros tampoco hacemos muchas veces... Las cosas que hacemos pensándolo luego no surgen y las que surgen no han sido pensadas. Entonces, resulta que Involante invitó a Santiago a una carrera de galgos y Santiago fue, pues él sabe montar a caballo. Sabes que tiene tradición familiar de montar a caballo. Y finalmente, pues acudió donde van gente de todo tipo, gente humilde, gente que tiene más adinerada. Pero bueno, que en fin, que es una tradición que se hace allí en un pueblo de Sevilla. Bueno, se hace en más sitios, pero fue correctamente a cuervos, creo que se llamaba el pueblo. Entonces hubo gente que acompañó a Santiago, pues que grabó esas imágenes. Creo que uno de ellos era Jaime... Sí, uno de ellos fue Jaime Hernández, que es una de las personas que acompaña a Santiago en los viajes para sacarle fotografías y vídeos. Hizo estas tomas. Inconfundible, Jaime Hernández. Entonces, estas tomas nos lo manda, exacto. Hace un buen trabajo en Vox. No, no, y sobre todo en confundirle porque cuando aparece en la foto se nota que está. Entonces, esas imágenes me llegaron en un grupo de WhatsApp donde estábamos unos cuantos y dijimos, oye, esto hay que moverlo de alguna manera porque esto tiene su gracia, tiene su naturalidad. Entonces, pues se lo comenta a Santiago y dice, bueno, vamos a moverlo, pero tampoco desde cuentas oficiales. Entonces, vamos a moverlo en alguna cuenta, pues a alguien que lo mueva, como una cosa, unas imágenes que se han tomado. Y se movió así. Lo que pasa es que se hizo viral, como otras muchas cosas, se hizo viral. A la gente le gustó. Le gustó por la autenticidad de lo que te decía, de estas imágenes. Y se difundió. Yo creo que, por ejemplo, en Andalucía, que es Tierra de Caballos, el del Rocío, pues esto sirvió como una manera muy visual de decir, oye, mira, nosotros venimos a Andalucía, hablar, entre otras cosas, del mundo rural. Y entonces se vio en unas imágenes, pues en un entorno además fantástico, ¿no? Y bueno, pues hubo gente que lo consideró que era algo frívolo, que era un error, pero al fin y al cabo, con este vídeo llegamos a todos los informativos, en todos los programas de la mañana, se hicieron memes, se hicieron vídeos, incluso hemos visto una chirigota hace poco, con Santiago Abascal montado a caballo. El voto joven. A mí me causó muchísima impresión, me sorprendió bastante, que en la pasada campaña andaluza, mes de noviembre, viernes, Sevilla, diez, diez y media de la noche, se me ocurren cuatro millones de planes mejor para alguien joven en Sevilla que ir a escuchar a un político. Un acto que celebraba Vox en el Prado de San Sebastián, el Prado de San Sebastián, están a un paso, están todo el centro de Sevilla, a un paso ya de la puerta de Jerez, muy cerquita del casco antiguo, el casco histórico de Sevilla, y celebraba Santiago Abascal un encuentro con jóvenes, cuatrocientos, quinientos jóvenes acudían a ese acto, Manuel. A mí esto me impresionó muchísimo, digo, bueno, ¿cómo es posible que gente entre 18 y 25 años acuda a escuchar a un político un viernes por la noche, que eran ya casi las once? De verdad, digo, se me ocurren mil planes mejor en Sevilla que hacer que ir a escuchar a un político. En ese momento, dije, aquí algo, se está moviendo y se nos está escapando a los medios de comunicación que no nos estamos enterando de absolutamente nada. Bueno, yo creo que a los jóvenes siempre se nos caracteriza por la rebeldía, ¿no? Y yo creo que es que realmente Vox es un partido rebelde, que ha venido a enfrentarse al estatus quo, ¿no? A mí me dijeron una vez una cosa muy curiosa el otro día, y dice, es que claro, nosotros, hasta ahora, me dijo un periodista, dice, hasta ahora, pues esto era como un tablero de ajedrez, donde los políticos movían las piezas siempre con mucho cuidado, preguntando a sus asesores, preguntando a sus sociolos. Y Vox ha pegado un puñetazo. Vox ha pegado un puñetazo sobre el tablero, ha tirado las piezas, el resto de los partidos dicen, pero ¿qué hace? Bueno, en fin, entonces, yo creo que eso los jóvenes lo han detectado, han detectado que Vox viene a combatir sin miedo, sin tibieza, sin miedo a nada ni a nadie, pues todas las cosas que, por ejemplo, el tema ideológico, el tema de las leyes de violencia de género, de memoria histórica, de, en fin, todos estos temas que al fin y al cabo suponen enfrentarse al resto de los partidos, al resto de todos los partidos políticos y a los medios de comunicación. Y entonces hay ahí un efecto de enamoramiento, de incluso, el otro día cuando fuimos, hicimos un acto en una discoteca de Madrid, era casi un fenómeno fan de, como si fuese un cantante famoso, Santiago, ¿no? Y además Santiago tiene algo muy importante, que tiene historia. De Santiago realmente se podría hacer una película, es decir, tiene un pasado heroico, un pasado en el País Vasco, que hacer lo que hacía, que era defender España en la libertad, implicaba en que te pudiese matar. Luego después ha tenido en política también una trayectoria, se va de un partido que tiene mayoría absoluta para montar su, para hacer su propio partido político, y luego después, un partido político, ese partido que es un fracaso, la gente se ríe de ese partido, se ríe de él, le dice que no va a poder, que no va a conseguir nunca un escaño, antes se decía de conseguir el escaño, el escaño de Parabascal. Y finalmente, ahora, en contra de todos los medios, es como incluso el bullying, ¿no? Porque nos han hecho bullying realmente. Manuel, ¿en qué medida Vox ha copiado la estrategia de Donald Trump en el año 2016, en el otoño del 2016, Trump hace una campaña antipolítica? Porque el 99% de los medios americanos pedían el voto para Hillary Clinton y la arremetía contra los grandes medios. ¿Dónde se había visto eso, por Dios? Que un político que quería ser presidente de los Estados Unidos, en lugar de bailarle el agua al periodista de turno, a los grandes medios, que su jefe de prensa suplicase una entrevista en prime time, Donald Trump atizaba a todos. ¿Que usted habla mal de mí? Pues le respondo y me río de usted dos veces a través de Twitter. Esa fue la campaña con la que Trump, contra todo pronóstico, acabó en la Casa Blanca. ¿Vox se inspira en Donald Trump? Bueno, con el discurso de lo políticamente incorrecto, pues sí que hay algunas semejanzas, ¿no? Yo la verdad que a nivel de comunicación, la política americana, no solo de Trump, sino lo que viene siendo la política americana de ese entretenimiento, de todo ese show que se monta en torno a las campañas, ya sea de Trump, de Obama o de quien haya sido, me siento muy identificado, porque creo que es muy importante que la política tenga ese punto de entretenimiento para llegar a toda la sociedad, que no sea algo muy reducido, que solo vote una parte, sino que vote la mayoría de la gente. Con el tema de los medios, que decías que efectivamente Trump ganó con el 90 y pico por ciento de los medios en contra de él. Y yo creo que lo que ocurrió con Trump es que vimos que el monopolio de los medios de comunicación habían terminado. Es decir, ya no se le ha hablado solo de lo que decían los medios, o lo que decían. Ha habido una gran distorsión entre lo que dicen los medios y lo que opina la gente. Con Trump a mí me pasó una cosa que yo creo que le pasó también a la mayoría de los americanos y yo creo que es lo que está pasando en España con Vox. Y es que yo no conocía mucho a Trump, sabía que era un empresario, pero no sabía lo que pensaba, no sabía qué ideología tenía. A nivel político no sé cuál era su discurso. Sin embargo, empecé a saber de él porque todos los medios le criticaban, le insultaban. Además se veía de manera injusta. Era como en una clase a un chaval que le hacían un bullying prácticamente, que todo el mundo se metía con él. Entonces, la primera vez que lo escuché en un mítin, en un discurso, me di cuenta que el tío no solo se echaba para atrás, sino que al contrario, se venía arriba. Y cuando le decían que era un racista por querer poner un muro en México, él dijo, pues que lo va a pagar México además. O cuando le decían, no, es que es un machista porque hace unos años hizo una broma con mujeres y dice, bueno, lo mío eran palabras, lo de su marido, refiriéndose a Hillary Clinton, lo de su marido fueron hechos. Entonces, claro, o por ejemplo, cuando Hillary Clinton le dijo, a este hombre le vamos a poner el control de la justicia, y dijo, es que si yo fuese presidente, usted estaría en la cárcel. Claro, ante todo eso, cuando veíamos que un tío le atacaban todo el mundo y él se venía arriba, pues, y además... Se crecía en el castigo cual toro de miura, ¿no? Exacto, pues rápidamente yo, bueno, fui el primer fan, yo creo, en España de Trump. Y yo creo que en España, con Santiago, está pasando algo parecido. A propósito de Donald Trump, se habla mucho de la figura de Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump en la campaña con la que en el año 2016 acaba en la Casa Blanca. ¿Qué incidencia ha tenido Steve Bannon en Vox? Bueno, se han realizado encuentros, personas de Vox, como Rafael Bardají, ha tenido encuentros con Steve Bannon, como ha tenido con otras personas de otros países, o, en fin, nosotros afortunadamente durante todos estos últimos meses hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos expertos en política o en otros sectores de la industria, de la sanidad, en fin, de muchas cuestiones para poder, digamos, desarrollar nuestro programa político, ¿no? Al fin y al cabo somos algo de novatos en esto y todo lo que nos pueda aportar gente con experiencia pues viene bien. En el caso de Steve Bannon, pues tampoco va de ahí, quiero decir, no nos asesora de manera directa ni nada por el estilo. Es una persona más de tantas que nos hemos reunido. En este caso, pues efectivamente, como tuvo tanta importancia en la campaña americana precisamente en todo esto que estábamos hablando de los medios de comunicación pues nos sirvió para que nos contase este fenómeno Trump de manera, pues, de una persona que lo había visto de manera directa, que había estado ahí. Manuel, las encuestas, yo sé que Vox no se las cree, yo tampoco me las creo. Llevo tiempo diciendo que todas las que se van publicando se hacen para orientar el voto y no para pulsar de verdad para medir la opinión de la gente en la calle. En Estados Unidos, en esa campaña del año 2016 todas las que se publicaron daban a Hillary Clinton como ganadora sí o sí de esas elecciones presidenciales norteamericanas. Luego vimos lo que sucedía. En las pasadas elecciones andaluzas, el CIS daba a Vox entre cero y un escaño pero es que el resto, GAT3, sociométrica, demás, todas estas, ninguna se acercaba ni, vamos, ni por asomo a lo que ocurría el 2 de diciembre en esas autonómicas en Andalucía. Yo no sé si en Vox estáis ahora mismo manejando encuestas internas. Vamos a escuchar a Santiago Abascal que ayer concedía una entrevista en Es Radio y le preguntaban a propósito sobre esta cuestión diciendo que manejan encuestas internas en las que Vox estaría por delante de PP y de Ciudadanos en alguna provincia. Vamos a verlo. Sí, tenemos encuestas propias. ¿Y me puede decir qué dicen esas encuestas propias? Yo prefiero no generar expectativas. Pero nosotros, Dieter, no salimos... Nosotros no salimos a ver qué resultado tenemos para ver con quién pactamos. Nosotros salimos a ganar las elecciones y después veremos si hace falta pactar con alguien. ¿Pero cree usted que puede ganar las elecciones? Nosotros salimos a ganar las elecciones. Hasta el rabo todo es toro, ¿no? Pues eso, lo creemos firmemente y además lo hemos demostrado en Andalucía. No me desvele nada de esas encuestas internas, pero le dan por encima del Partido Popular y de Ciudadanos en muchos lugares. En algunos muy significativos. En algunos muy significativos, las encuestas internas nos dan por encima de Ciudadanos y del Partido Popular. Manuel Mariscal, ¿estamos hablando de Madrid? Pues puede ser. Puede ser, ¿no? Puede ser. Yo he hecho ya muchas apuestas, Manuel. Pero no dice un lugar, dice varios. Dice varios lugares estratégicos, varias provincias. Yo he hecho ya varias apuestas en las autonómicas. Bueno, también lo vamos a ver en las generales. Vox va a ser el segundo partido más votado en la Comunidad de Madrid. El segundo más votado. Es posible. Y lo sé, mira, unos días antes de las elecciones andaluzas, de repente hubo un momento en el que todos los medios de comunicación, todos, empezaron a llamarnos de manera insistente, que querían estar en el recuento. ¿De dónde iba a seguir Vox el resultado electoral? Y fue de un día para otro. Un mismo día. Entonces empezamos a sospechar, y efectivamente luego nos confirmaron, que algunas encuestas que no se publican, porque la ley no lo permite, pero que se seguían haciendo, encuestas de Moncloa, encuestas internas de otros partidos políticos, nos daban hasta ocho o nueve escaños. Luego fueron doce. Y empezamos con cero o con uno, como mucho. Y creemos que este 28 de abril vamos a hacer historia. Vamos a hacer historia, pero además es que eso se ve, no solo ya porque llenamos los actos, por el número de afiliaciones. Lo percibimos también en las redes sociales. En las redes sociales. Lo percibimos porque el resto de los partidos están muy nerviosos. Es decir, cuando Albert Rivera dice esas mentiras de que Vox quiere causar tiroteos en los colegios, o cuando Pablo Casado hace, o el PP hace esos vídeos de Piblás con el tema del voto útil, encima no solo ya metiendo miedo, sino es que además mintiendo, porque hacen cálculos que no son reales. En este programa... Nos da la sensación de que algo por otro está pasando cuando están tan nerviosos. Manuel, en este programa yo me arrogo la patente porque he sido yo el creador de esta criatura. Hablo de periodismo asustaviejas. Todas estas campañas que hemos ido viendo en muchos medios de comunicación, El Mundo, la ABC, La Razón, todos alertando. Ahí se lo decía aquí a Beatriz Fanjul, que va de número uno por la provincia de Vizcaya, en el PP al Congreso. Digo, bueno, no se le ocurra a nadie en el PP tratar de convencer con ideas y con propuestas en lugar de estar metiendo miedo de manera permanente, diciendo que votar a Vox es engordar a Podemos y al Partido Socialista, en las provincias con menos de cuatro escaños. Tenemos el propio Pablo Casado diciendo a Santiago Ojal que no se presente en 28 provincias. Hoy, Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista, decía directamente que no se presentase Vox porque el PP ya no era el PP de Rajoy, era el PP verdadero, etcétera, etcétera. Lo que te decía, algo gordo que decir, algo va a pasar este 28 de abril cuando están tan nerviosos. Yo considero a los medios de comunicación, por esto que estabas diciendo, también un partido más. Está el PP, está Ciudadanos, está Podemos y está el PSOE. Y hay un partido más que es el de los medios de comunicación Progres y de la de Chita Cobarde. Hay excepciones, como esta casa u otros medios que de manera objetiva están trasladando lo que dice Vox, su programa, que vienen a los actos y transmiten sus discursos, sin mentir, sin insultar, porque durante todo este tiempo una de las cosas que hemos visto es que primero nos han silenciado, cuando veían que no nos podían silenciar han empezado a insultarnos, a decir a cada propuesta, le añadían que si era machista, que si era racista, que si íbamos en contra de las mujeres, en contra de los catalanes incluso, llegó a decir un medio. Y ahora que ya no les vale el silencio, no les funciona el silencio y el insulto, empiezan con la mentira y empieza con el voto útil. Ahora resulta que lo útil es votar, por ejemplo, en este caso al PP. Y el otro día Santiago dijo una cosa muy interesante y muy gráfica, además. Dice, si con 180 diputados, con mayoría absoluta, agachaban la cabeza, ¿qué harán con 70 diputados? ¿Saldrán corriendo? Decía Santiago. Pues yo creo que esto es lo que finalmente va a pasar, que los ciudadanos van a considerar, mira, lo útil, lo útil de verdad va a ser votar a Vox. Pues lo veremos el 28 de abril. Manuel Mariscal, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta. Bueno, es la primera vez que me hacen una entrevista, ¿eh? Ah, sí, la primera vez. Bueno, esto lo podré decir en el futuro cuando seas un político de peso, un secretario de comunicación de importancia, que yo le hice la primera entrevista a Manuel Mariscal. La primera entrevista en televisión, sí, sí. Pues ahí me la apunto. Me ha hecho algunas, pero para medios escritos, no para televisión. Sí, sí, lo he leído, en el mundo.